Tienen que colgar esta foto en el museo de Lurin, esto es lo que dijo Gabriel Costa al ver por primera vez la mejor foto de toda la temporada. La foto capta perfectamente la esencia de un futbolista que tuvo que sufrir constantes insultos por parte de la afición y que ha conseguido sobreponerse a la adversidad, poder llegar a lo más alto y repartir la alegría entre todos sus compañeros. ¡Arriba alianza!